Pero a la vez, a los seres evangélicos ya no participan en ninguna instancia, entre comillas, tradicional mapuche, como ceremonias y atunes, etc. Y también incluso demonizan, o sea, literalmente, a ciertas figuras súper respetadas y tradicionales en las mapuches. Entonces, pero igual ellos son mapuches. Entonces la pregunta era como, ¿qué es lo que queda y qué es lo que no queda? O sea, ¿cómo se juega eso también? Y esto también a la vez ellos mismos entrando en el mundo neoliberal y todo en la sociedad civil, un montón de variables ahí que juegan en esta fluctuación de la identidad. Pero es como interesante ver qué cosas al final son las que van cambiando y las que no cambian. Sí. Bueno, uniendo un poco los dos comentarios, estas biografías que son tan variables y múltiples, no queremos decir que hay una correlación así exacta, porque hay demasiadas variables, como la religión, los conocimientos ancestrales que hay en la familia, cuánto han hablado en Mapudungún, en la comunidad, en la casa. Todas estas cosas influyen, pero sí hemos visto muchos ejemplos dentro de los diseos, de procesos que sí podemos decir que esto está influyendo en una manera dramática, porque hay que recordar que son internados y pasan toda la semana en este entorno. Y este entorno socializador es su nuevo entorno cultural. Y, por ejemplo, en los rituales del huetripanto, por ejemplo, hemos encontrado que los jóvenes están reacios a participar, porque significa ser... Ellos están muy contentos de la falta de discriminación que hay en estos liceos, porque nos tratan como todos, como todos iguales. Pero cuando hay un momento para reconocer una instancia donde no están tratados como chilenos, ellos están reacios porque significa ser aislados y expuestos a discriminación. Entonces, en una manera contraria, aunque la AIB está tratando fuertemente de aumentar este interculturalismo de tener momentos esporádicos de reconocimiento cultural, es el hecho que son tan esporádicos y contrario a lo normal y lo cotidiano, que al final termina algo folclorizado, diferencial. Yo, bueno, quería agradecer particularmente en la exposición, a mí me tocó, hace muy poco, terminar mi tesis, que era la historia de día de un huberquén de un tema de un punto, de un tema de la arquitectura pública, que tenía alta configuración pública en términos también de estas nuevas generaciones que han pasado desde estas comunidades en conflicto al internado y del internado a la esfera pública, política. Entonces, agradecer particularmente su exposición, porque encontrar también en las investigaciones que partimos acá, potejos y otras cosas y otras miradas, y eso es súper importante. En ese mismo sentido, un poco destacar esta idea de la juventud y el conflicto en las imágenes más icónicas, Alex Lemun, los muertos en el conflicto, que son todos menores de 25 años, los con amplia especulación pública, claro que es un tema más complejo, y más hay historias, digamos. Y en esa misma idea, las transformaciones que se han dado a nivel como demográfico en el sur, me parece importante como poder también un poco plantearlas, un poco estas mujeres que se van, llegan, o sea, la migración clásica que tenemos anteriormente, la historia de las asesoras del hogar, digamos, cómo eso ha ido transformándose en nuevas demografías, en industrias, como la forestal, que emplea, no necesariamente a jóvenes ni a la gente que está a los lados, sino más bien hombres y a otros lados. Entonces, un poco, preguntarle sobre lo que vieron en aspectos más de las transformaciones demográficas y territoriales, que estaban en esto, que aparecen un poquito también en ese individualismo, en lo que aparece lateral. Y lo otro, también remarcar esta figura como sociopolítica, que se reinventa, reaparece, no soy capaz de nominarla de una sola forma, que es como la figura del huelquempo, que de repente aparece con un concepto de las tierras con mucha fuerza y que ahora ha ido también generando huelquenes y huelquenes que son cada vez más chicos y que ocupan instancias intermedias dentro de las vocerías tradicionales de lo estudiantil. Entonces, ahí también un poco, si se nos pueden contar, aunque eso ya es más como desde los que se figuran a sí mismos como activistas, pero que entiendan mientras pasan a todos los demás. Bueno, quizás puedo responder a la primera pregunta y luego a la segunda. En cuanto a la diferenciación por género en la experiencia de unas transiciones, es muy importante, creo que, pero a pesar de estar hablando con mujeres y hombres, en los ciseos no hemos encontrado o hemos buscado una diferenciación, digamos, de las visiones relacionadas con el género, pero no se ha encontrado importante esto. Pero sí es importante y me hace pensar en un trabajo de, creo que se llama Héctor Nevalpán, que habla de una experiencia de una señora mapuche que llega a Santiago en los años 50 y que ella piensa que no sabe nada de la historia de los mapuche, porque se ha roto el lazo con la tierra, digamos, pero él está, Nevalpán está haciendo el argumento que sí es importante, porque es justamente esta formación de identidades urbanas que no cuadran con la historia oficial del movimiento, que hay que también rescatar, por un lado, que es interesante, pero es interesante porque yo no sé nada de las, por ejemplo, la cuestión de cuáles son las profesiones donde van a llegar, cuáles son los sueños de las chicas, ¿quieren ser también gendarme y arquitecta o quieren ser otra cosa, no? Sería una pregunta interesante y a investigar un poco más a profundidad. Pero sí, en esa relación hemos mirado las escalas y los diferentes contextos de los liceos, porque se habla muy generalizado de la educación privada, el subvencionado y el público, pero en realidad hemos mirado tres liceos subvencionados particulares, pero que son un mundo aparte de los liceos subvencionados particulares en las esferas de, las afueras de Temuco con los nombres en latín o en inglés que están parte de este mercado educacional, pero hay que mirar más detalladamente una perspectiva respecto a las diferenciaciones que existen dentro de estas categorías. ¿Por qué la mayoría de los jóvenes ¿por qué la mayoría de los liceos con matrícula alta de Mapuche? Por supuesto hay cruces aquí con lo socioeconómico, no queremos decir que esto es exclusivamente acerca de jóvenes Mapuches, pero ¿por qué la mayoría de los liceos rurales donde hay mayoritariamente jóvenes Mapuches son todos liceos técnicos vocacionales que lleva al joven por un camino de labor manual? No es coincidencia, hay estructuras que están posicionadas. Por supuesto que los estadísticos muestran que si tú identificas la matrícula de jóvenes Mapuche en la región de la Araucanía están divididos 50% en humanista ciencia y 50% en vocacional. Pero cuando uno mira el contexto geográfico los que están fuera de los centros urbanos son vocacionales, técnicos vocacionales mayormente. Entonces ahí empieza a cambiar un poco el análisis de las desigualdades geográficas que existen dentro de este sistema educativo. Respecto a lo último, creo que es un poco fuera del ámbito de nuestra investigación, la verdad, porque estuvimos, como mencionamos, sobre todo interesados en lo cotidiano, en la formación de estos jóvenes en ámbitos educacionales. A veces algunos jóvenes, como hemos citado aquí, sí venían de un transforme un poco más politizado. Entonces ellos dieron unos vislumbres acerca del desarrollo del protagonismo de sus deseos de incorporar en activismo para demandas de justicia social. Pero por lo general, por la muestra que llegó en nuestras manos, digamos, no fueron mayormente muy politizados. a pesar de que eso no fue intencional. Y hablando con alguna gente en el Ministerio de Educación ahí en la Britenía, nos indicaron que sí hay algunos liceos donde se sabe que hay un grupo más grande de jóvenes activistas. Sí, sí. Entonces hay una geografía también de esto, pero no hemos mapeado. Yo tengo una pregunta de ellos respecto de estos liceos como espacios de socialización de estos jóvenes. Quizá conocer algo, aunque sea muy somero, porque aquí obviamente no estuvo la presentación, espacio por el foco que ustedes le dieron respecto de la visión de los profesores y de los directivos de cambios. Porque, como les contaba Sofía, nosotros hacemos investigación de primera infancia en los hogares. Entonces nos toca muy tangencial, pero siempre muy relevante, la participación de los jóvenes en los liceos. ¿Y cuál es la gran diferencia entre aquellos que antes se han quedado en la escuela rural, de ir y venir, y muchas veces solo a otro estado, versus la experiencia en el fondo transformadora, que es el paso por el liceo, por el internado? Entonces nada, me gustaría escuchar un poco más respecto de ese proceso de cambio de socialización específica, que por un lado, en el fondo, como ustedes decían, eventualmente contribuye a esta identificación chileno-mapuche, con la diferenciación, pero cada vez tuvieron las marcas, etcétera. ¿Tú quieres empezar? Te voy a dejar hablar, pero lo que no mencionamos, y quizás es importante también por el tipo de muestra que armamos, es que esta investigación también tiene que ver con una comparación entre los dos liceos que tenían programas o contenidos de educación intercultural bilingüe, y dos no tenían. Entonces, tuvimos que elegir los liceos según ese criterio, y obviamente ahí hay un factor que uno pensaría que distinguiría las actitudes de los docentes y los directores, pero no fue siempre el caso. Es decir, que dentro de la EIB hay una diferenciación. Muchas veces lo metemos todo en el mismo saco. La EIB, todos los liceos con EIB deben ser lo mismo, pero no es así. Entonces, aún dentro de ese rango hay diferenciación de la formación, pero la formación de los docentes nos interesó bastante también. El hecho de que la formación docente para venir a trabajar en la Rehocanía no contiene nada de contextualización. Muchos profesores nos hablaron de que yo vengo de una familia de ciertos ancestros. Tuvimos prejuicios respecto a lo... Y solo fue cuando llegué aquí que empecé a... O sea, llegó al liceo pensando en una formación respecto a cómo eran los jóvenes. Pero ni siquiera vimos como que eso había sido ya traspasado porque varios profesores enfatizaron, aunque fueran muy cuidadosos de tratar de no aparecer, de no presentar un discurso racista, pero decir, los jóvenes de este liceo no están muy dados al estudio, están mucho más dados para el trabajo, solo vienen aquí para ganar el dinero después, cosas así. Y hemos analizado un poco cómo las políticas educativas desde arriba, por ejemplo, la escala, el índice de vulnerabilidad escolar que es supuestamente una medida neutra, llega a los liceos y es inserto en un discurso racista que llega a enfatizar ah, bueno, estos jóvenes son de ciertos trasfondos de alcohólicos, de padres sin educación que no tienen esperanza para el futuro y tenemos que ser como padres y madres para ellos porque no están en condiciones para recibir una educación igual a los no mapuche y eso es muy fuerte. Es bastante fuerte. Sí. Pero, ¿qué tal? Bueno, no hablamos con los chicos especialmente sobre la transición entre la escuela rural y el liceo. Fue una, quizás, un gap, ¿no? en nuestro estudio. Pero yo diría que sí lo que nos sorprendió un poco es que algunos alumnos sí habían estado en los liceos urbanos en los alrededores de Temuco y comparaban su experiencia ahí con la experiencia que recibieron en los liceos rurales técnico-vocacionales en donde por ser mayoría no recibieron el mismo nivel de discriminación racial de sus padres que recibieron en los otros liceos urbanos. Entonces, para ellos esta fue una transición importante, digamos, ¿no? Y que es bastante interesante. Pero que también desde mi punto de vista creo que hemos mostrado en otra presentación que los chicos también están buscando, digamos, una relación con los docentes y hasta los directores y hasta las personas que cuidan el liceo una relación cuasi familiar, ¿no? Que piensan que los directores y los profesores les cuidan, los tratan de familiares y todo. Entonces, a pesar del discurso casi racista de los profesores cuando entrevistamos sin que haya los estudiantes, ¿no? Reciben algo que les parece interesante, pero no podemos compararlo con su experiencia en las zonas rurales. Gracias. ¿Tengo otro comentario? ¿Pregunta? ¿Experiencia? ¿Pero? No sé si ustedes tienen quizá alguna pregunta a otras personas que han hecho un comentario? ¿Te digo para que no estamos y no te quedan? Claro. Bueno, sería interesante escuchar que cada uno de ustedes, bueno, hemos escuchado un poco del trabajo de uno, pero digamos que, por ejemplo, buscamos los trabajos académicos aquí que tenían que ver con esto, pero a veces que la gente ya está haciendo ya una investigación en el campo que no se ha publicado, entonces nos interesa cuáles son los temas que a ustedes les interesa, cuáles son los elementos de la situación actual que les parece interesante. Este sería fascinante para nosotros, para mejor contextualizar el estudio nuestro. Bueno, como todos, muchas gracias por la presentación, una muy buena investigación me parece. Yo estoy de asistente de investigación en un estudio sobre activismo político y juventud, precisamente, aquí en Santiago y el foco nosotros lo hemos puesto en jóvenes no mapuche que se han unido en diferentes grados al movimiento mapuche. Esto puede ser en un contexto de un apoyo solidario que sería más bien quizás un apoyo más pasivo de asistir a las convocatorias a las marchas o a ciertas actividades que se hacen en Santiago sobre todo en términos de información foros conversatorios en donde vienen personas del sur o también dirigentes sociales de aquí de Santiago y que se han unido